Siente más cabello con Tío Nacho Anticaída Engrosador. Tener el cabello delgadito es molesto, porque al peinarte se te ven como huecos. Con Tío Nacho Engrosador, para mí, es un antes y un después. El poder de la jalea real con extractos de ortiga aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras hasta 33,000 hebras más. Ahora siento más cabello y más confianza. Tío Nacho Anticaída Engrosador, para un cabello realmente saludable.